Amigos, ya a esta hora 11, 21 minutos de la mañana, vamos de inmediato a establecer comunicación. Se lleva a cabo la rueda de prensa por parte del Canciller de la República. Nos pegamos a nuestra hermana Cadena Telesur. Malllamadas sanciones por algunos países en el pueblo venezolano. En su acceso y derecho a la salud, a la educación, a la alimentación. Aquí están datos, no es cualquier remisión, que sería el término adecuado, insisto, o referral, como se dice en inglés. Es un documento riguroso, que tiene datos estadísticos, tiene hechos, tiene además, se pasea obligatoriamente por las razones jurídicas, por la ilegalidad de las medidas coercitivas unilaterales, por la jurisdicción que tiene la Corte Penal Internacional para investigar, para enjuiciar y para determinar responsabilidades de los daños que se le han hecho al pueblo venezolano y que son extensivos, hay que decirlo así, este caso, es de importancia, por eso decíamos que el histórico, que es histórico, es de importancia fundamental y central para todos los pueblos que son sujetos de medidas coercitivas unilaterales. Que recordemos, son medidas contra la economía, que son medidas que lo que procuran es un fin político, usualmente un cambio de gobierno por vías inconstitucionales, lo que en la teoría de las relaciones exteriores de los Estados Unidos de América se llama un regime change, un cambio de régimen. Esa es la intención de las medidas coercitivas unilaterales y nosotros, en el caso de Venezuela, las hemos demostrado aquí o hemos dado insumos para demostrarlas. Sabemos que hay muchos pueblos sometidos a estas medidas coercitivas unilaterales. En nuestro caso, es la élite que gobierna en Washington la que ha tomado la mayoría de las decisiones arbitrarias que luego, de alguna manera, tienen efectos extraterritoriales sobre el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, ha estado parte de la Corte Penal Internacional. Nosotros somos parte del Estatuto de Roma y por eso tenemos, digamos, no sólo el derecho, sino la obligación de proteger a nuestro pueblo. La responsabilidad de proteger a nuestro pueblo. Esa famosa responsabilidad de proteger la estamos nosotros llevando adelante de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas, que es la carta que rige también y está en el preámbulo del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional. Como les decía, es un caso bien sustentado que vamos a difundir también por distintas vías esta remisión, esta acusación, esta demanda, como la quieran llamar para que se entienda, aunque el término estrictamente legal, técnicamente legal, es una remisión, según el artículo 14 insistimos. ¿Cuál es el objetivo? Nosotros, nuestros equipos jurídicos, el presidente Nicolás Maduro ha estado al frente de esta tarea, tenemos la convicción de que las consecuencias de las medidas coercitivas unilaterales constituyen crímenes de lesa humanidad, crímenes contra la humanidad, en este caso contra la población civil de Venezuela. Son ataques generalizados y sistemáticos, porque incluso el crimen de lesa humanidad se puede determinar si es generalizado o sistemático, no, en este caso es ambas. Y la población que es objeto de ese sufrimiento, de esas dificultades, incluso la población que ha muerto, la población que ha sufrido enfermedad, la población que ha tenido obstáculos para su alimentación, para disfrutar de sus derechos humanos plenamente, es la población de la República Bolivariana de Venezuela. Ahí están los elementos que determinan, desde nuestro punto de vista, y que aspiramos que tanto la Fiscalía de la Corte Penal, que muy amablemente nos recibió su titular, en la mañana de hoy, Fatu Benzuda, la fiscal, bueno, que su excelencia la fiscal, sus equipos puedan investigar y comenzar pues todo el proceso que conllevaría a un enjuiciamiento y a una determinación de responsabilidades. Va dirigida esta remisión, esta demanda contra quienes toman las decisiones en Washington. Es evidentemente allí donde están los responsables. Y nosotros aspiramos porque, insistimos, las medidas coercitivas unilaterales son una modalidad del uso de la fuerza. Violan esta carta, insistimos, de las Naciones Unidas. Violan el derecho internacional integralmente. Y el sistema multilateral, las organizaciones que nos hemos dado los pueblos para garantizar la paz y la seguridad y la justicia internacionales deben, en consecuencia, actuar. En este caso, la Corte Penal Internacional. Pero también hemos hecho denuncias ante Naciones Unidas, ante su Asamblea General, ante el Consejo de Derechos Humanos. Y cualquier instancia es válida y la responsabilidad moral, incluso, ya no sólo política, legal, de cualquier ser humano que crea en la vida, que crea en la autodeterminación de los pueblos, que crean en los derechos humanos, es ser parte de esta batalla colectiva contra la violación del derecho internacional a través de las medidas coercitivas unilaterales. Yo quisiera incluso referirme, brevemente, en este documento, en su tabla de contenidos, bastante clara. Ahí hay una introducción, por supuesto, unos antecedentes contextuales. Pero luego vamos a las Naciones Unidas, a las más de 35 resoluciones de la Asamblea General, del Consejo de Derechos Humanos, que califican como ilegales, como contrarias al derecho internacional, las medidas coercitivas unilaterales. También es necesario dar insumos de expertos privados, académicos, que han hecho estudios y que, por ejemplo, uno de los que citamos, el de los expertos estadounidenses, Jeffrey Sachs y Mark Weisbrot, ellos afirman que las sanciones contra el pueblo de Venezuela se constituyen en sentencia de muerte para decenas de miles de venezolanos al año. Lo hacen con su propio método, con su información. La mayoría de la información viene de fuentes privadas y llegan a esa conclusión. Por supuesto, el impacto sobre los derechos humanos de las medidas coercitivas unilaterales en los distintos sectores y, de hecho, le hemos dicho a la fiscal que vamos a seguir alimentando, nutriendo esta remisión, en este caso, por sectores. los efectos de las medidas coercitivas unilaterales, por ejemplo, contra la economía y particularmente contra la industria petrolera venezolana, que es el corazón de la economía venezolana y que cuando estas medidas impiden que se pueda transportar petróleo venezolano, que se puedan reparar los equipos petroleros, que se puedan importar los químicos para los procesos necesarios para la refinación del petróleo, que se puedan importar partes y piezas para la refinación o para la extracción del petróleo, cuando estas medidas coercitivas unilaterales impiden incluso el libre uso del mercado petrolero, del sistema bancario para hacer las transacciones, eso tiene un impacto. Un economista venezolano, más no amigo del gobierno nacional, del gobierno bolivariano, el señor Francisco Rodríguez, hizo también, y ahí se hace referencia, un profundo estudio del impacto de las llamadas sanciones en la industria petrolera venezolana, y su conclusión en términos sintéticos es que el impacto sobre PDVSA, nuestra industria nacional, de las sanciones, de las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, equivale o solo es comparable con una industria petrolera bajo o en circunstancias de guerra convencional, con bombas, con misiles, con muertos, etc. Esa es la conclusión de un experto que en lo absoluto comparte las ideas del gobierno revolucionario. Luego, la ilegalidad de las medidas coercitivas, hay todo un desarrollo detallado que también podemos seguir alimentando porque hay mucha jurisprudencia, hay muchos elementos, muchas sentencias, muchas resoluciones en el derecho internacional que pueden ir alimentando aún más esta remisión. Luego, la jurisdicción territorial, como les decía, Venezuela es parte del Estatuto de Roma, Venezuela es miembro pleno de la Corte Penal Internacional y en consecuencia, si los delitos se cometen, ocurren en territorio venezolano, la Corte Penal Internacional tiene competencia para, y jurisdicción, para poder investigar y determinar los procesos de enjuiciamiento a seguir. Luego, vamos directamente, según el artículo 7, número 1, y los distintos literales, a calificar, desde nuestro punto de vista, los delitos, las medidas coercitivas unilaterales como delitos, pero no cualquier delito, delitos, deleza, humanidad. Y, cada tipificación que está en el artículo 7 del Estatuto de Roma, la vamos analizando y, justificamos el porqué consideramos que entra dentro de los criterios de ese delito en particular. Genocidio, exterminio, persecución, y bueno, y el numeral, el literal K, incluso, otros actos inhumanos. Bueno, ahí tenemos para otorgar no sólo documentos bien sustentados de más de 60 páginas, sino volúmenes de miles de páginas, testimonios de seres humanos, de víctimas que han sufrido las carencias, que han sufrido los obstáculos, las dificultades de la imposición ilegal de medidas coercitivas unilaterales. Vamos también al asunto de la admisibilidad, que ya le corresponderá, por supuesto, dar respuesta de esto a las instancias de la Corte Penal, pero nosotros consideramos que este caso no sólo es admisible, no sólo hay jurisdicción, sino que es necesario, profundamente necesario, no sólo para Venezuela. Sí es verdad que hay otros estados que no son parte de la Corte Penal internacional y que están siendo sujetos y han sido sujetos durante décadas a medidas coercitivas unilaterales, bloqueos unilaterales y sus poblaciones están sufriendo. también hay estados partes de la Corte Penal internacional que sabemos se van a sentir identificados. Es, como les digo, una necesidad del mundo de hoy porque insistimos, las medidas coercitivas unilaterales son armas de destrucción masiva y sólo en colectivo, sólo con el multilateralismo plenamente activado y en ofensiva contra la ilegalidad podremos detenerlas y no sólo lo hará el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela y su capacidad de resiliencia sino que debe hacerlo el sistema multilateral los estados coordinadamente detener la barbarie y que se imponga el derecho que se imponga el único imperio que debe existir que es el imperio de la ley no el imperio de aquellos que pretenden dominar por antojo el mundo en este momento histórico. como también hemos ya desarrollado en esta rueda de prensa nosotros en los próximos pasos ya que la información que hemos discutido con la fiscal es confidencial pero entendemos que va esta remisión este caso esta demanda va al proceso tradicional que debe seguir pero si le hemos exigido más bien que exigido quizá no sea la palabra correcta aunque es la que me sale del alma le hemos demandado de manera respetuosa a la fiscal y a su equipo que haya pertinencia y oportunidad en el tratamiento de este caso de esta remisión porque no es uno de esos casos post facto después de los hechos protestas supuestas masacres situaciones post electorales conflictos internos no esto está ocurriendo hoy hoy en este momento puede estar muriendo un venezolano o puede estar muriendo un iraní o una cubana gracias a medidas que no son legales que no hay ninguna autoridad o no tiene ninguna autoridad el gobierno de los Estados Unidos para tomarlas por más disfraces que le hagan en su sistema en su ordenamiento jurídico interno por más decretos ejecutivos u órdenes ejecutivas por más leyes donde las interpongan no son legales en los territorios y contra las poblaciones que son finalmente aplicadas esto es algo que debemos tener en cuenta es otra modalidad de guerra y así como ha habido grandes movilizaciones y consignas nunca más a la guerra que vive la paz debe haber igualmente un nunca más contra las medidas coercitivas unilaterales porque generan muerte generan sufrimiento generan dolor generan tristeza y no se trata en lo absoluto de permitir que eso ocurra sino de impedirlo por todos los métodos posibles y la república bolivariana de venezuela se acoge a los métodos en los cuales creemos a la ley internacional al derecho internacional al multilateralismo creemos en las decisiones colectivas de los estados soberanos y en la autodeterminación de los pueblos y por eso acudimos a las instancias del sistema multilateral y en particular del sistema en este caso penal de justicia aquí en la Haya en Países Bajos hay que destacar también que así como los expertos que les indicaba los expertos norteamericanos o el relator especial para medidas coercitivas unilaterales y la realización de los derechos humanos del consejo de derechos humanos de Naciones Unidas y disculpen lo largo de su título también llegó a importantes conclusiones y denunció la arbitrariedad la ilegalidad de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela los expertos dicen que sentencia de muerte y calculan las muertes anuales que producen que generan estas medidas coercitivas unilaterales en el caso venezolano hay otros también trabajos y data oficial que estamos entregando hoy y que ha sido de muestra pero que habría sido de Venezuela sin el sistema integral de protección social que durante la revolución bolivariana que con el comandante Chávez al frente durante 14 años y en estos 6 años con el presidente Meduro al frente hemos logrado consolidar ¿qué habría ocurrido en Venezuela si la salud hubiese sido privatizada? ¿qué habría ocurrido en Venezuela si la educación hubiese sido privatizada? ¿qué habría ocurrido en Venezuela si no hubiese construcción de viviendas? si no se le garantizara al pueblo la salud gratuitamente y para colmo un bloqueo de la dimensión y de la profundidad del que resulta por las sanciones por las medidas unilaterales coercitivas de los Estados Unidos afortunadamente dentro de toda la dificultad ahí está un pueblo protegido en las medidas de las posibilidades y de las circunstancias contra los efectos de las sanciones incluso hay una política de Estado se ha creado una gran política social nueva que atiende a las víctimas del bloqueo de la guerra económica en Venezuela y que va a su casa y le toca la puerta y le pregunta cuál es la afectación en tu caso tienes un problema de salud no hemos logrado importar tal prótesis para poderte hacer una operación una cirugía estás en tratamiento de diálisis y bueno y poco a poco vamos dando respuestas a miles a millones de casos incluso con toda la voluntad y con todos los recursos del Estado allí presentes no hemos sacrificado un bolívar un dólar un euro como quieran utilizar la divisa en la inversión social en Venezuela más del 75% del presupuesto venezolano va a inversión social va a estas áreas donde ha afectado más el bloqueo las medidas coercitivas unilaterales la salud la educación la alimentación el acceso al agua el transporte allí hemos dedicado nosotros la gran inversión social por supuesto también hay que considerar que las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela tienen efecto sobre terceros ¿a qué me refiero? nosotros por ejemplo gobierno bolivariano diseñó una estrategia para que los países del Caribe nuestros hermanos del Caribe tuviesen acceso a productos derivados del petróleo para la generación de electricidad para el transporte para el movimiento de su industria nacional con facilidades de pago Petro Caribe Petro Caribe fue el gran escudo de protección de los estados insulares del Caribe que está al norte pues de Venezuela nuestros vecinos nuestra familia en la crisis económica 2008, 2009, 2010 y en lo adelante bueno este año vamos a hacer esfuerzos para relanzar Petro Caribe pero en los últimos años las medidas coercitivas unilaterales el efecto en la producción petrolera en la distribución del petróleo venezolano han impedido y estos países han tenido que recurrir a otras fuentes de productos de energía y han tenido que sufrir también el impacto fiscal de no contar con la política venezolana también tenemos proyectos con Trinidad por ejemplo de desarrollo de gas en aguas territoriales comunes que se han visto al menos dilatados pues retrasados por las medidas coercitivas unilaterales recuerden que a Venezuela se le ha robado por ahí los expertos dicen el desapoderamiento de no, es el robo de su empresa más importante en el exterior de su activo más importante la empresa Citgo en los Estados Unidos con varias refinerías con casi dos mil estaciones de servicios bueno totalmente desde el año 2017 no se podían repatriar los dividendos la ganancia que era para la inversión en producción en petróleo de Venezuela o para las políticas sociales de Venezuela pero ya luego el año pasado con la política de cambio de régimen ya desenmascarada bueno decidieron arrebatarnos la empresa por completo y quien sabe cual será el destino de esos recursos quizás el mismo destino de las reservas internacionales de la Libia de Muhammad el Gaddafi que fue invadida fue asesinado el presidente Gaddafi y eso esas reservas internacionales pasaron quien sabe a manos de quien y a que fines bueno nosotros estamos en esta batalla estamos dándola en todos los foros en todos los ámbitos en lo interno en lo internacional en lo regional y seguiremos dando esta batalla insistimos en que le hemos dicho a la fiscal venzuda a quien le agradecemos por habernos recibido el día de hoy que hay que detener la barbarie de las medidas coercitivas unilaterales que hay que hacerlo con la ley con la razón pero también con el corazón que hay que ponerle a esto alma y corazón porque mientras más nos tardamos mientras la acción más se tarda aquí en la corte penal o en la asamblea general o en el consejo de derechos humanos o en otras cortes nacionales incluso que también hemos tenido que transitar esos caminos bueno más sufrimiento se genera más personas son afectadas por las sanciones más familias sufren y más injusticia se produce esto es de verdad un trabajo colectivo con carácter de urgencia que no puede ser de esos casos a veces que en la corte penal duran 10 años 12 años no, no le hemos hecho desde el corazón la solicitud la demanda de que esto tenga un tratamiento pronto porque puede ser además sería hay que decirlo así un antecedente un precedente o incluso puede ser jurisprudencia para detener la locura de los Estados Unidos no de los Estados Unidos su pueblo su élite gobernante y de cualquier prepotente gobierno que se crea con la autoridad de castigar de sancionar y de imponerle sufrimiento a los pueblos para obtener réditos políticos y resultados políticos esto bueno quería compartir con ustedes también solo para que la carta que el presidente Nicolás Maduro le envió a la fiscal Benzuda que le entregamos aquí está con su firma donde le expone muy brevemente la característica de esta remisión los artículos en los cuales se fundamenta y al final en el párrafo último le dice los pueblos del mundo que han padecido abusivos mecanismos sancionatorios al margen de la legalidad internacional sabemos que la justicia es el camino para hacer prevalecer el sistema de derechos humanos en esa convicción asumimos esta acción ante la honorable corte penal internacional internacional y en realidad este es el espíritu este es esta es la intención traíamos incluso aunque no queremos extendernos demasiado pero aquí por ejemplo hay dos abogados nuestra embajadora la representante ante la corte penal internacional por el gobierno de Venezuela y el señor Larry de Boe que la acompaña está al frente del consejo de derechos humanos en Venezuela el viceministro es internacionalista como yo pero los abogados y aquí probablemente hay más expertos en derechos tienen una frase que es a confesión de parte relevo de pruebas bueno sobran las confesiones por parte de los funcionarios de los Estados Unidos esto no es una política clandestina ellos en América Latina siempre han estado detrás de los golpes de Estado detrás de las conspiraciones detrás de las políticas de cambio de régimen pero en el caso venezolano no están detrás están delante están liderando son ellos los que quieren imponer un gobierno paralelo son ellos los que toman las decisiones y se jactan y las disfrutan y las celebran el colapso de un sector económico en Venezuela gracias a las medidas coercitivas unilaterales celebrado en la Casa Blanca o en el Departamento del Tesoro que como dijo nuestra Vicepresidenta en Naciones Unidas pasa a ser el Pentágono Económico el Departamento de esta guerra económica contra los pueblos que quieren tomar sus propias decisiones que son libres y que están dispuestos a todo por hacer prevalecer su soberanía y su autodeterminación en un documento de este mismo año que hicieron circular por las cancillerías varias cancillerías del mundo pero sobre todo de América Latina el Departamento de Estado un documento se llama la Estrategia para Venezuela en el año 2020 supuestamente procurando elecciones parlamentarias pero con más presiones más sanciones aplicación de mecanismos militares contra Venezuela etcétera dicen estamos haciendo todo lo que podemos hacer los Estados Unidos dice esto un documento oficial que pasó a ser un comunicado interno al final no fue compartido los Estados no lo firmaron solo Colombia y lo publicó idéntico como se le fue entregado por el Departamento de Estado como si fuera un comunicado del gobierno colombiano copia y pega ¿no? copy paste bueno y dicen este documento de los Estados Unidos que terminó siendo un comunicado del Departamento de Estado estamos haciendo todo lo que podemos hacer para mitigar el impacto que nuestras sanciones tienen sobre el pueblo venezolano y que es lo que están haciendo además aquí reconocen que las sanciones tienen un impacto y que ellos supuestamente están haciendo todo lo que pueden hacer yo no sé que es lo que están haciendo porque incluso hubo una licencia el año pasado si no me equivoco en septiembre en octubre que se le otorgaba a algunos sectores a la educación de salud a la Cruz Roja Internacional y después no se puede usar el sistema bancario Internacional son inaplicables son un gesto hipócrita del gobierno de los Estados Unidos tratando supuestamente de procurar y proteger lo humanitario señor Mike Pompeo esto fue el año pasado abril 2019 les leo esta frase esta declaración de él literalmente está entrecomillada solo un puñado de días tras el reconocimiento de la crisis el elemento humanitario de la crisis en Venezuela se había disparado lo cual había sido difícil de lograr él dice él reconoce dice lo cual había sido difícil de lograr había llevado años fabricar la situación pero al dar ese paso pudimos corregir la dirección y fuimos capaces después dice que trasladaron comida hacia Cúcuta a aviones militares etcétera y más adelante dice nunca la sanción eso es algo que apliquemos con regocijo lo hacemos solo como un medio para tratar de lograr un buen resultado para los Estados Unidos y bueno para el mundo cambio de régimen inconstitucional por la fuerza a partir del sufrimiento del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela luego dice Pompeo en octubre del año pasado hemos sido consistentes hemos instado al pueblo de Venezuela a restaurar la democracia en su propio país y ha visto las sanciones que implementamos no solo contra el país que a veces tiene un impacto adverso en el pueblo sino también contra el liderazgo de Venezuela y aquí reconocen que las sanciones tienen un impacto dicen a veces pero no es a veces yo solo le corregiría aquí a Pompeo siempre tiene un impacto terrible devastador sobre el pueblo de Venezuela y después más adelante dice estoy seguro que encontraremos otros lugares donde creemos que podemos ejercer presión de una manera que convencerá Maduro de que esto no va a funcionar estoy seguro de que lo haremos encontrar otros lugares donde las sanciones sean apropiadas esto se parece a la persecución al pueblo judío durante el holocausto o a la persecución al pueblo palestino de estos últimos tiempos un empresario venezolano con una empresa privada que nada tiene que ver con el gobierno le cierran sus cuentas en Londres en Nueva York aquí mismo en países de la Unión Europea sin ninguna razón sin ninguna motivación le impiden hacer transacciones afectan su producción afectan su comercialización por el simple hecho de ser un ciudadano de la República Bolivariana de Venezuela población venezolana que se ha ido a otros países que también es fundamentalmente producto de las medidas coercitivas unilaterales y el gran daño que se le hizo a la economía venezolana es sujeta de xenofobia recientemente después de un lobby muy fuerte que hizo la oposición venezolana en Washington en Miami tomaron nuevas medidas coercitivas unilaterales en este caso contra una empresa que tiene al menos dos mil trabajadores que es Conviasa la línea aérea venezolana una empresa que le da servicios a los venezolanos le da servicios a los latinoamericanos incluso más allá de nuestro continente que lleva adelante vuelos humanitarios de la misión milagro para poder hacerle cirugía visual a las personas pobres que no tienen como pagar una operación de los ojos y con una breve operación de unos minutos pueden volver a ver o ver si nunca han visto antes la política de la revolución bolivariana la revolución cubana la misión milagro bueno Conviasa hace vuelos humanitarios o el plan vuelta a la patria que está en su máximo nivel donde incluso con estas sanciones ya no solo hay una deportación obligada forzada por las medidas coercitivas unilaterales eso de deportación lo decimos porque está en el artículo 7 número 1 del estatuto de Roma como crimen de lesa humanidad sino que además impiden que el estado venezolano pueda regresar o pretenden impedir que el estado venezolano pueda ayudar a regresar a sus compatriotas a sus ciudadanos a su país él es una persecución si el presidente Nicolás Maduro desarrolló la noción del petro una petro una criptodivisa perdón una criptomoneda un criptoactivo una moneda necesaria en parte para poder sortear el bloqueo que no nos permiten usar los dólares que nos dificultan a la máxima expresión el uso de la banca en el mundo que no podemos obtener créditos etcétera e inmediatamente apenas lo anunció y muchos no entendíamos todavía de qué se trataba y en la oficina Oval estaba el señor Trump firmando una orden ejecutiva sancionando a quienes utilizaran el petro el señor Trump que en agosto del año 2017 dijo que estaba dispuesto que no descartaba una operación militar contra Venezuela y que ha dicho una y otra vez él su vicepresidente el secretario de estado el ex asesor de seguridad el señor comandante del comando sur permanentemente todas las opciones están sobre la mesa incluyendo la opción militar amenaza con el uso de la fuerza carta de las naciones unidas artículo 4 violado flagrantemente y esta modalidad de uso de la fuerza a través de la economía esta modalidad de guerra a través de la economía esta modalidad de guerra que genera muerte destrucción enfermedad en Venezuela y que nosotros hemos venido hoy a introducir en esa remisión en esa demanda a la corte penal internacional para que en colectivo detengamos la barbarie de la élite que gobierna en Estados Unidos y haya responsabilidades y enjuiciamientos a los responsables del sufrimiento del pueblo venezolano dejo hasta aquí esta extensa introducción y vamos a la sesión de preguntas feliz mañana seguimos escuchando al canciller de la república desde la haya ella tiene la tarea importantísima de poder funcionar junto con todo pues en esa edad si tú sabes que el tipo va a contar preguntas porque tenemos gente de prensa por el teléfono porque te vienes porque te lo trae y le ha que contar la pregunta y ya le corresponderá a la fiscalía en su investigación determinar presuntos responsables imputados presuntos imputados y luego deberá haber un examen un enjuiciamiento sin embargo en el caso de Venezuela es demasiado obvio leía yo unas citas del señor Pompeo o del señor Bolton o del señor Pence o del señor Trump o del señor congresista del sur de Miami narco rubio etcétera pero no nos corresponde a nosotros sino le corresponderá a la fiscal analizando este es un caso novedoso no hay antecedente como este en la corte penal internacional nunca se había introducido un referral o una remisión con estas características incluso con la firme convicción de que la corte tiene jurisdicción para responsabilizar a dirigentes de un estado no parte de la corte pero ya ha habido en el desarrollo jurídico en las jurisprudencias de la corte la jurisdicción por efecto ha ido avanzando y creemos que este es el momento en el cual pues debe aceptarse esa jurisdicción definitivamente hay algunos casos incluso de un país que bombardeó la isla una isla de otro país salió el misil de un estado no parte pero generó muertes y heridos en un estado parte y allí fue muy interesante el proceso que llevó adelante ese caso en la corte penal internacional bueno esto no es muy distinto los misiles económicos del pentágono económico que es el departamento del tesoro y la oficina la OFAC salen para matar personas para hacer sufrir a personas desde territorio estadounidense pero las personas mueren o sufren en territorio venezolano y es bastante lógico de poder probar las responsabilidades involucradas en este caso muchas gracias ¿quién más por aquí? adelante gracias vinimos específicamente a hablar y a introducir esta remisión esta demanda contra los Estados Unidos un caso totalmente distinto a otro caso que pueda cursar en la corte y siempre hemos mostrado y le hemos ratificado por distintas vías en distintos momentos a la fiscal la voluntad de las instituciones del estado venezolano no solo del gobierno de los poderes públicos de Venezuela en colaborar con la información necesaria en demostrar los procesos judiciales que se le siguen a cualquier persona que haya cometido crímenes en Venezuela y sobre todo en evaluar yo los dos casos son muy distintos pero yo estoy seguro que una vez que el equipo de la fiscalía y los equipos de jueces que tengan acceso a esta información para estudiarla evalúen bien esta remisión que hemos introducido hoy se les va a abrir la comprensión para entender las causas de otros procesos politizados y que al final son también elevados a esta corte para instrumentalizar esta corte para utilizarla incluso hay un verbo en inglés convertirla en un arma también contra países a partir de criterios fundamentalmente ideológicos y políticos de manera que siempre estaremos dispuestos a colaborar y lo haremos en cualquier caso pero hoy vinimos a hablar recibido por la fiscal y su equipo el día de hoy que más hola 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 en la corte penal internacional a la espera de una reacción de la fiscal o de los jueces que se va a estar haciendo desde venezuela porque se ha hablado también de la posibilidad de reformar el consejo electoral se va a hacer eso se espera que se haga pronto cuando no entiendo la relación entre una cosa y la otra si se va a estar trabajando a la par esperando este es un caso para determinar responsabilidades de quienes atacan a venezuela a través de medidas coercitivas unilaterales los asuntos internos de venezuela nada tienen que ver con este caso este es un caso para proteger insisto esa famosa responsabilidad de proteger que han tratado de utilizar contra los pueblos bueno le estamos llevando nosotros desde nuestro criterio y punto de vista filosófico ideológico la responsabilidad de proteger al pueblo venezolano no solo como estado sino con la participación del sistema multilateral para garantizar los derechos humanos los derechos sociales y como decía el libertador Simón Bolívar la felicidad plena la mayor suma de felicidad del pueblo venezolano entiendo la diferencia entre una cosa o la otra yo de hecho le estaba preguntando sobre el asunto interno en Venezuela más que sobre este caso que nos atañó hoy aquí la 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 el caso entiendo perfectamente en Venezuela los procesos políticos siguen los procesos de diálogo siguen pero no soy yo el vocero de decisiones internas políticas en Venezuela muchas gracias alguna otra pregunta David Morales de la agencia F Canadá y otros cinco países países latinoamericanos presentaron ya hace un año y pico una remisión bueno que es algo parecido a lo que ustedes están presentando pero contra Estados Unidos me pregunto si ustedes han considerado presentar una remisión contra alguno de esos seis países buena pregunta también detrás de esa remisión o ese ese referado que tú haces referencia hay hay razones profundamente ideológicas y políticas para instrumentalizar estos estas herramientas tan valiosas para los pueblos como las cortes internacionales por un lado aquí en la haya está la de justicia pero está la penal internacional nosotros no descartamos en ningún momento ningún escenario pero lo que sí les puedo decir es que la violación de derechos humanos que vimos nosotros este año 2019 en el Ecuador en Chile y en Perú son de una extensión y de una crueldad nunca antes vista en América Latina en Chile aún persisten al día de hoy y parecen no tener final ojalá que esos estados tengan la moral pues para rectificar lo que no tienen morales para acusar a otro gobierno de prácticas que ellos cometen a mucha mayor con mucha mayor intensidad y con mucha mayor crueldad contra su propio pueblo muchas gracias nosotros siempre en el derecho nos podemos reservar pero lo más importante es ir contra el dueño contra el dueño del circo contra el quien les instruyó a ellos tomar esas decisiones no dedicarnos vamos no vamos a llamarlos vamos a llamarlos a los empleados del circo gracias muchas gracias entiendo perfectamente su preocupación y efectivamente la guerra por otras vías la guerra por la vía económica también tiene una expresión comunicacional mediática los grandes medios de comunicación los mainstream media son también instrumentalizados utilizados como armas psicológicas para fabricar mentiras y convertirlas en verdades lo que algunos expertos llaman la posverdad el hacer creer situaciones que no existen el hacer creer situaciones en Venezuela características de su gobierno que no son tales bueno recordemos antes de atacar un país siempre han hecho un buen trabajo psicológico mediático antes de invadir un país también en el caso de Venezuela estamos preparados para cualquier escenario pero si es un reto y eso debemos asumirlo y aprovecho que están aquí las agencias de prensa aquí de Holanda o de Países Bajos perdón de España de otras partes del mundo y que nos están escuchando en todo el mundo para que hagan un gran esfuerzo desde las fuentes de información primaria para transmitir la verdad para no dejarse llevar por los intereses de los dueños capitalistas de medios de comunicación para que no le hagan el juego en este caso a los Estados Unidos sería es más la preocupación de este compañero holandés neerlandés nos inspira a que podamos presentarle a la Corte Penal Internacional a la Fiscalía un capítulo también de la agresión a Venezuela desde el punto de vista mediático comunicacional con este tema de las sanciones como decir no hay que sancionar a Maduro hay que sancionar a la economía venezolana hay que hay que hacer que ese país colapse para que luego saquen a Maduro del poder se merece las sanciones Venezuela todo eso es muy importante que podamos nosotros compartirlo también y le agradezco su preocupación porque nos llevará también a trabajar otra vertiente otra línea de investigación o de aporte de información a la Corte Penal Internacional sobre el acompañamiento de una campaña o muchas campañas desinformativas muchas campañas de mentiras para lograr darle sustento en la opinión pública a las medidas de guerra que Estados Unidos ha tomado contra Venezuela eso es una tarea pues que nos llevamos pendientes gracias a su intervención alguna otra listo bueno de nuevo agradecerle a ustedes y al pueblo de Venezuela que nos escuche esta acción que hoy hemos introducido ante la Corte Penal Internacional es necesaria y es la República Bolivariana de Venezuela respetando el derecho internacional respetando la Carta de las Naciones Unidas respetando la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de la Mujer la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hemos venido a las instancias que nos da que nos hemos dado como pueblos para poder hacerle frente a una agresión multiforme a una agresión integral contra el pueblo venezolano y sabemos que muchos pueblos se van a interesar en acompañar esta acción jurídica que hemos arrancado que ha comenzado el día de hoy y que vamos a buen puerto ponemos el corazón en ello por eso le decíamos a la fiscal insisto tiene que imponerse la ley internacional tiene que imponerse el imperio de la ley tiene que imponerse la razón no la barbarie pero también tiene que imponerse el corazón y nosotros aspiramos que este caso pueda ser llevado adelante desarrollado en la menor o en el menor tiempo posible para poder darle respuesta efectiva con la autoridad legal moral institucional de la corte penal internacional a los responsables de crímenes de lesa humanidad contra el pueblo de la república bolivariana de venezuela muchas gracias buenas tardes aplausos 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 aplausos